el día de hoy te voy a enseñar a hacer el flaming lamborghini bien lo primero que vamos a hacer es vamos a utilizar curazón azul vamos a añadir una parte de curazón azul luego con esta técnica vamos a servir el baileys lo que estamos buscando es de servir de manera de generar como un puente luego servimos el licor de café y ahora viene la parte más divertida y aparte donde vamos a hacer la torre vamos a hacer una torre vamos a ver que vamos a garantizar luego vamos a ir añadiendo le un poquito de zambucan segunda parte de la torre número 3 bueno una vez que lleguen a este punto que tengan su torre bien armada su jenga lo que van a hacer es van a agregar zambucan acá más o menos una onza y luego la van recargando que yo voy a enseñar más 45 m y luego lo que vamos a hacer es vamos a aprender fuego ok vamos ya lo que vamos a hacer es vamos a calentar acá la copa y luego la copa prendemos este de arriba perfecto y prendemos acá abajo y listo estamos activos están listos let's go y luego con una canela cuando esté así le mete servimos un poco más vamos carajo para ustedes esto fue el plan y si ustedes quieren pasarla bien son para todo el mundo así que arrancamos están listos están listos let's go tenemos acá licor de café y tenemos bot la idea básicamente es que se note la diferencia entre los dos productos que tú lo colocas así y básicamente en la espalda hace como una un puente con la intención de que no caiga directo y no rompa la capa así bien y ahora lo que vamos a hacer lo vamos a aprender en fuego ojo con esto de prender el fuego porque no quiero que se vayan a quemar ustedes ni sus invitados prendemos y lo que hacemos es bordear todo el show de esta manera de hecho lo podemos ayudar girándolo un poco como para que se vaya aprendiendo todos los costados vamos a parar la luz ahora la llama programado es muy sencillo simplemente con la tapa de la coctelera hacen esto y una vez que ya no tenga salida de oxígeno se llama bolito a entrar bien para esta segunda versión vamos a hacer el mes 52 y lo que vamos a hacer es vamos a utilizar licor de café baileys y un licor de granja que elabore yo personalmente en este mismo orden lo vamos a servir porque es el orden de peso de cada uno de los cócteles y del más pesado al más liviano estamos activos vamos ya servimos primero el licor de naranja el segundo es el más riesgoso así que vamos a tomarnos un tiempo para hacerlo y por último el licor de naranja artesanal bueno mi gente como ven acá tienen el 52 este también lo podemos prender lo prendemos y ustedes saben cuando comencé el teador tarda un poquito más lo que tienen que ir girando así hasta que le encienda ustedes no lo van a ver pero hoy te voy a enseñar a hacer el cóctel polvo de medianoche están listos para este hotel es básicamente un estilo chocs así que lo que vamos a hacer es pasar una copa un vaso de inoxidable donde vamos a flamear que lo que vamos a hacer vamos a añadir en tres partes iguales y por de café vodka y tequila entonces vamos a añadir primero primero si el licor de café lo vamos a añadir en la parte de abajo ahí va ahí va 30 45 mililitros de licor de café luego vamos con 45 mililitros de vodka luego 45 mililitros de tequila trata de cuando lo hagas hacerlo en este orden porque si no no te va a hacer es vamos a buscar un trapo y ustedes tengan yo tengo este de rojo que ahora está bastante viola vamos a hacer es vamos a buscar de algo para sostenerlo porque se va a calentar y luego lo que vamos a hacer es vamos a calentar hasta que se prenda un soplete lo ideal sino un encendedor también sirve una vez que esté prendido buscamos de calentar un poco la copa y una vez en que esté prendido lo servimos vamos a caer y se va a prenderlo voy a apagar las luces la cuenta de 3 para que ustedes vean 1 después lo que tendría que pasar es que venga alguien y se lo tome me han estado preguntando pero no te quema trata de que sea un sorbete así inoxidable lo colocan ahí y hasta abajo pero antes de que el cliente lo tome vos vas a agarrar canela cuando el cliente esté listo estás listo vamos a hacer algo muy lindo que es un jigger una lima a esa lima lo vamos a hacer la vamos a colocar así angostura y a eso le vamos a colocar azúcar así y esto lo que vamos a hacer es lo vamos a caramelizar caramelizamos así de esta manera lo que nosotros queremos es generar como una especie de caramelo que luego podamos usar vamos a utilizar anís tú usas de tu preferencia vamos a añadir un 40 por ciento de anís y vamos a añadir un 20 por ciento de vodka luego con una cuchara vamos a utilizar un 10 por ciento de baileys en uno de los shots vamos a utilizar licor de melón y en el otro granadina luego vamos con una inyectadora a extraer licor de melón y lo vamos a empezar a colocar así en el centro luego granadina luego vamos a utilizar un tequila arriba luego lo que vamos a hacer es lo vamos a encender vamos a ver vamos ahí está encendiendo perfecto lo que vamos a hacer es vamos a colocar unos unos candies así de estrellitas arriba que vayan cayendo así para hacerlo más lindo todavía lo que habíamos dejado allí solo se lo vamos a agregar también y luego esto cuando esté encendido como para que se vaya evaporando lo dejamos ahí y vamos suscríbete y 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